... Almagro celebra su Feria y Fiesta 2024 en honor a San Bartolomé... ...y lo hace en esta inauguración con el pregón... ...y por supuesto con la proclamación de reina y dama de las fiestas... ...así como con los fuegos artificiales en el recinto ferial... ...todo esto y mucho más lo verán a continuación... ...en este programa especial dedicado a la Feria y Fiestas 2024 de Almagro. Comienza la Feria y Fiestas Patronales en Almagro en honor a su patrón... ...San Bartolomé y lo hacemos como ya es tradicional con el pregón de fiestas. Gracias alcalde. Pues así es, damos comienzo a estas ferias y fiestas en honor a nuestro patrón... ...San Bartolomé y es un año muy especial porque celebramos el 650 aniversario... ...de una feria que es de la más antigua de la provincia y de la región... ...y lo hacemos pues de la mejor forma posible... ...recuperando de nuevo los chozos que se perdieron en la anterior etapa... ...y desde el año pasado pues podemos ver como han regresado a nuestro recinto ferial... ...y luce pues en la mejor versión posible. Hemos traído de nuevo un festejo taurino de nivel, de primer nivel... ...y a su vez pues con todas las calles preparadas... ...como veis están engalanadas, pues con la imagen de nuestro patrón... ...de San Bartolomé y recordando ese 650 aniversario tan importante... ...para la ciudad de Almagro. Unas fiestas de Almagro que van en auge también gracias a la implicación... ...el trabajo de todas las áreas, de todas las concejalías... ...y que bueno que está haciendo que sin duda Almagro y su feria y fiesta... ...tan referente en la provincia y en la región. Almagro siempre tuvo una feria referente, todo el mundo esperaba... ...pues los toros de Almagro, esperaba sus chozos... ...y este año vuelve a ser referente... ...y en este caso pues como bien has dicho han trabajado las diferentes concejalías... ...desde la de festejos que ha organizado pues todo, toda la fiesta... ...de, o sea todo lo que tiene que ver en torno a la feria... ...han organizado al resto de concejalías... ...y desde la infancia y juventud pues han preparado diferentes actividades familiares... ...eh, lúdicas, deportivas, también desde la concejalía de deportes... ...y bueno pues la unión de las diferentes concejalías ha hecho... ...que podamos haber generado una preferia... ...y esa preferia nos ha permitido también tener actividad... ...pues durante todo el mes de agosto para la ciudad de Almagro... ...Almagro aspira a convertirse en el epicentro... ...de todo el campo de Calatrava de nuevo... ...aspiramos a que todos los ciudadanos de la comarca nos vean... ...como una ciudad donde siempre ocurre algo... ...que siempre tienen algo que hacer y cuando no sepan hacer sus municipios... ...pues Almagro les acoge, porque Almagro es una ciudad con muchísimos espacios... ...mucho patrimonio, diversidad cultural... ...y diversidad deportiva, lúdica, de ocio... ...y aspiramos pues a que seamos referente... ...que los ciudadanos de la comarca quieran venir a conocernos, a vernos... ...y a estar con nosotros y disfrutar con nosotros... ...por supuesto ahora de estas ferias que estarán hasta el 28 de agosto. Y también nos acompañará en este acto el presidente de la Diputación Provincial... ...don Miguel Ángel Valverde... ...que ha querido acompañar y arropar al equipo de gobierno... ...y por supuesto al pueblo de Almagro. Así es, Miguel Ángel es presidente de la Diputación... ...y alcalde del pueblo vecino de Bolaños de Calatrava... ...ellos sienten sus ferias, las ferias de Almagro como si fueran suyas... ...y aquí les acogemos como ellos bien saben... ...y por supuesto Miguel Ángel pues nos ha acompañado muchos años... ...y este año vuelve a estar aquí con nosotros... ...en un momento como he dicho muy especial... ...que es el 650 aniversario... ...pocas ferias pueden decir que de forma ininterrumpida... ...han estado aquí 650 años consolidándose en el tiempo... ...y con toda la repercusión económica que eso conlleva para la ciudad de Almagro... ...porque las fiestas no son fiestas y ya está... ...las fiestas ponen en el foco en este caso a la ciudad de Almagro... ...pues para atraer inversión, para que los bares puedan contratar personal... ...para que los chozos iguales... ...es un momento pues de promoción también económica para nuestra ciudad. Bueno pues ya se ha agotado el primer año de gestión en el ayuntamiento... ...y la verdad que ha sido un año bueno y fructífero para el pueblo de Almagro... ...pueden hacer un balance más que positivo ¿verdad alcalde? Yo así lo considero, espero que piensen lo mismo... ...porque bueno estamos en la gestión... ...estamos ya al día en el pago a proveedores... ...que nos preocupaba muchísimo... ...estamos con obras que se van a iniciar a partir del 2 de septiembre... ...porque en mes de julio y agosto no queríamos iniciar ninguna obra... ...para respetar el comercio local... ...y van a iniciar todas a partir del 2 de septiembre... ...se van arreglando aún más tuberías de agua, de saneamiento... ...que ello nos va a permitir, bueno pues lo que ha ocurrido este verano... ...que no ha habido cortes de agua de forma reiterada como ocurría anteriormente... ...sino ya de forma puntual y poco a poco iremos eliminando todas... ...nos ha tenido que, gracias a la gestión que estamos haciendo del agua... ...nos ha tenido que reducir la presión del agua este año... ...en fin, estamos moviendo proyectos... ...hay proyectos mucho más ambiciosos... ...nos hemos acercado a la Universidad de Castilla-La Mancha... ...estamos generando proyectos con ellos... ...y todo eso empezará a ver la luz próximamente espero... ...y creo que Almagro empieza a tener un futuro prometedor... ...hemos activado a la ciudad, hemos activado a sus ciudadanos... ...y lo que nos queda es seguir caminando con paso firme por Almagro. Pues gracias y enhorabuena por la excelente gestión... ...y ahora para finalizar esta entrevista pues que mejor que el alcalde... ...pues dirija unas palabras a sus vecinos y vecinas... ...y por supuesto a toda la provincia ciudadana... ...para invitarle a que nos acompañe en estas ferias y fiestas. Bueno estoy seguro que los vecinos de Almagro van a disfrutar de sus ferias y fiestas... ...que el año pasado ya recuperaron sus adicionales chozos... ...que era lo que todo el mundo añoraba... ...este año vuelven a estar aquí por segundo año consecutivo... ...desde que estamos en el equipo de gobierno... ...desde que encabezó ese equipo de gobierno... ...y a ellos no les tengo que decir que disfruten... ...porque sé que lo van a disfrutar... ...el año pasado lo vivieron con mucha intensidad... ...sé que este año lo van a volver a vivir de la misma forma... ...y lo que se haga un llamamiento es a la gente de la comarca, de la provincia... ...que sepan que en Almagro tienen por delante... ...seis días, siete días que van a disfrutar pues diferentes eventos... ...como he dicho antes, deportivos, lúdicos, culturales, religiosos... ...de todo tipo que nos va a permitir... ...pues atender a la demanda de la diversidad cultural que hay en la provincia... ...y tienen actividades para todos los gustos... ...por lo tanto que vengan, que disfruten de Almagro... ...de su plaza mayor, de su recinto ferial... ...de su patrimonio, de su historia, de su esencia propia... ...Almagro es una ciudad con esencia propia... ...que está abierta pues a todo aquel que quiere conocerla... ...así que les animo pues a que se vengan para Almagro. Muchísimas gracias y felices fiestas. Pues muchísimas gracias. Hablamos ahora con Raúl Valero, senador... ...que no ha querido perderse la inauguración de la feria de fiestas de Almagro... ...sin duda cuando hablamos de fiestas hablamos de reencuentros... ...y eso también es importante ¿no? ...que Almagro de nuevo mantenga su identidad... ...y además lo haga a lo grande... ...como me consta que va a ser este año. Claro que sí Roberto, en primer lugar quiero dar las gracias... ...por estar aquí acompañándonos hoy en la plaza de Almagro... ...que es donde va a ser la inauguración de estas fiestas patronales 2024... ...en el corral de comedias tan famoso de Almagro... ...donde hace muy poquito se estuvo celebrando también... ...el Certamen Internacional de Teatro... ...que también fue un gran éxito... ...y también pude ser partícipe de ese gran éxito... ...y felicitar nuevamente al alcalde, a Fran... ...por ese buen trabajo y esa buena labor... ...que está haciendo al frente del Ayuntamiento... ...en este primer año y poquito que lleva... ...desde que tomó posición en junio del año pasado... ...del 2023 y felicitar tanto a él como al equipo de gobierno... ...por esa tan buena labor y tan buena gestión... ...que están haciendo al frente del Ayuntamiento de Almagro. Venir siempre a Almagro es... ...bueno pues motiva también de felicidad... ...porque estamos en uno de los pueblos más bellos de nuestra región. Efectivamente, o sea nadie puede hablar de... ...no se puede hablar de cultura, no se puede dejar de hablar de historia... ...si no se habla de Almagro, de su bonita plaza que tiene... ...de la monumental, de los grandes monumentos... ...que hay en Almagro y como no, como tú bien decía Roberto... ...de su gran plaza que tiene. Pues muchísimas gracias, disfrutar de este inicio de la Feria de Fiestas Patronales. Muchísimas gracias siempre a vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por vuestra votación, vuestro compromiso y la entrega en los distintos actos que se han venido celebrando en Armado a lo largo de este año, de lo que nombraron. ¡Vamos! 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 excelentísima Diputación de Ciudad Real, electurísimo señor Alcalde y Corporación del excelentísimo Ayuntamiento, distinguidas autoridades civiles y militares, reina y damas de nuestras ferias, reverendo señor párroco y miembros del Cabildo Apostólico de San Bartolomé, señoras y señores, mis más cordial saludo para todos ustedes. Por este famoso escenario han pasado durante muchas décadas elocuentes pregoneros que han sabido publicar la historia de nuestras ferias y relatar las innumerables cualidades de nuestra querida ciudad. Entre ellos estuvo mi querido amigo y añorado cronista Arcadio Calvo. Y yo quiero asemejarme a ellos en el amor a nuestro querido pueblo, al que voy a pregonar en estas fierias y fiestas, haciendo uso solamente del gran sentimiento amoroso que fluye en mi corazón por nuestro histórico y bello almagro. También puedo decirles que no es la primera vez que piso las tablas de este vetusto escenario. He tenido la dicha de haber actuado en él en distintas ocasiones, algunas de ellas en mis años mozos como componente de un grupo de teatro de aficionados y otras más recientes formando entre los miembros de nuestra conocida coral a la que pertenecí desde su fundación. Es decir, conozco la indescriptible sensación que se siente cuando se pisa este escenario que imprime tanta responsabilidad y que hoy a mí sigue sigue causándome un respeto impresionante. Y antes de adentrarme en el contenido de mi pregón, quiero agradecer a nuestro alcalde y a su digna corporación y en especial a la concejala de festejos la confianza que en mí han depositado para defender este acto con el que vamos a dar comienzo las ferias del 2024 en honor a nuestro excelso patrón, San Bartolomé Apóstol. Por cierto, de nuestro patrón poco sabemos porque poco dicen de él los evangelios, pero para mí particularmente pienso que en su vida sería un hombre extraordinario hasta el extremo de aceptar el cruento martirio con la entereza y valentía de un apóstol de Jesucristo. Y así podemos entender que se dejó la piel por amor. Y por ello, nuestros antecesores, los caballeros de la Orden de Calatrava, cuando eligieron a Bartolomé como patrón de nuestra ciudad, pensarían que podía ser un gran ejemplo para todos nosotros y de cuanto nos precedieron en todos los tiempos. Yo pienso que sí. Pues en toda la historia de Almagro así se ha demostrado. Si recordamos sus grandes conquistadores y maestres, caballeros hidalgos, honorables militares, reverendísimos arzobispos y obispos, insignes mujeres, distinguidos doctores y catedráticos, anegados sacerdotes, religiosos y venerables religiosos que incluso muchos de ellos perdieron su vida por la fe. Y también hay sencillos y modestos creyentes de distintos sesos y profesiones que han tratado y siguen tratando de imitar a nuestro excelso patrón. Y nosotros hoy, ciudadanos, así como los que regentan empresas y dirigimos nuestras propias familias, educando a nuestros jóvenes en estos años tan complicados, saturados de dificultades sociales, laborables y económicas. Hemos de tratar de superarnos el nuestro quehacer diario para no defraudar a nuestros antecesores, aquellos que pensaron en Bartolomé como patrón ideal de nuestra ciudad y que generosamente el Señor nos concedió como protector. Y así recibirá mañana de nuestro alcalde en la celebración eucarística la ofrenda de la ciudad, pidiendo su protección como es de tradición y confiando en su ayuda para poder superar las dificultades de gobierno que sean de afrontar. El Cabildo Apostólico de San Bartolomé se ha ocupado de invitarnos a los cultos que en su honor se celebran. Y yo, como pregonero de nuestras fiestas, es mi deber y obligación el pregonarlo para activar así nuestras memorias. Por tanto, tratemos de acercarnos al patrón y aprovechemos la ocasión para presentarle nuestras inquietudes y agradecer sus favores. De todos es conocido el origen de nuestras ferias. Fue un privilegio otorgado en el año 1374 por el rey Enrique II de Castilla a su favorito don Pedro Muñiz de Godoy, a quien hizo maestre de Calatrava como premio a los servicios que éste le prestara en la guerra fraticida contra Pedro I. Por ello, en este año celebramos los 650 años del origen de nuestras ferias. Y cuando Almagro se relaja del ajetreo ocasionado por las celebraciones anuales de los festivales internacionales de teatro clásico y de cine, y las fachadas de nuestras bellas y típicas calles acentúan su blancura semejándose al blanco de nuestros primorosos encajes que con manos magistrales tejen aún nuestras incomparables encajeras. Y a su vez, el verde de las pintorescas ventanas de nuestra Plaza Mayor se han decolorado en un azulino con aire marinero ocasionado por los ardientes rayos del sol de agosto. Entonces tiene lugar nuestras ferias y fiestas que dan comienzo con este acto que estamos celebrando en el cual se ha proclamado a la reina y damas que nos han de representar en todos los actos al resto de almagreños. Vais a representar a todas las almagreñas, a las jóvenes y menos jóvenes, a las casadas y solteras, a las que trabajan y a las que no gozan de ese beneficio. Y cómo no, también a todas las que gobiernan consumo, amor, sus hogares, educando con abnegación a sus hijos. En vosotras se dan todas las virtudes, el encanto, belleza y alegría de todas las almagreñas. Y para abreviar palabras, prefiero apoyar mi voz en el calor de un bello y acertado soneto que para todas nuestras mujeres fue pensado y escrito por la pluma de Patiño Aldovera hace ya muchos años y que dice así. Mujercitas almagreñas, flores sencillas del jardín que en la mancha tiene España. Es tanta vuestra belleza y tan extraña que hasta la rosa más bella se os humilla. No es pecado que doble la rodilla el que en vosotras se deslumbra, que eso extraña la gentileza fiel de esta España en donde puso Dios vuestras maravillas. En vosotras se recreó. Fue machacando en almirés de oro, nardos y rosas y un poquito de sal y luna clara. Con sencillez y virtud las fue mezclando y esta composición maravillosa os la volcó en el alma y en vuestra cara. Espero y deseo disfrutéis de esta ilusión que vais a vivir en estos días y que nuestro patrón os proteja durante este año en el que vais a ser modelo para todas las almagreñas y almagreños. En el transcurso de los tiempos se han dicho de Almagro muchas cosas bonitas. Fundamentándose en su historia, en sus portadas y fachadas, en sus calles y plazuelas, en sus iglesias y su plaza, en su corral de comedias, también en los encajes y en el prodigio gastronómico de sus berenjenas. Y en tantas y tantas otras facetas. Y aquí nos diría el poeta. Me pareces, bella Almagro, un estuche con tus piedras milenarias, donde guardas vestigios de tu nobleza. Eres la de bellos campanarios, la de bonitas iglesias, la de grandes capitanes, la de miles de mocitas bellas. Y dices, oh Almagro, oh bello Almagro, yo te admiro en tu grandeza. De nuestra ciudad se ha dicho casi todo. Y lo han dicho personas de alto prestigio en las letras, en las artes y en las ciencias, para alegría y gozo de los almagreños, que al oír o leer elogios de nuestra ciudad y de sus habitantes, se nos llenan de entusiasmo nuestros corazones recordando y reconociendo los distintos motivos de sus alabanzas. Alabanzas, escritas o dichas desde el fondo de sus corazones. Y más que alabanzas, son afirmaciones, como esta que bien recuerdo, escrita por una querida maestra de párvulos en nuestra guía de ferias del año 1959, en la que nos decía desde su Galicia natal. Bien orgullosos podéis estar almagreños de este mosaico de cosas bonitas que es vuestro pueblo. Pasarán las fiestas, se acabará el bullicio propio de esos días y se apagarán las últimas luces de la feria en los ojos de vuestros hijos. Pero hay algo que no pasará nunca y es el encanto de esa tierra. Con estas líneas, doña Marí Nieves Tamayo nos envió por entonces su cariño y yo hoy manifiesto mi entrañable recuerdo y gratitud para ella. Y todos sabemos también cuánta belleza hay en las delicadas manos de nuestras mujeres de Almagro que entre sus virtuosos dedos mezclan como un juego de enredo los torneados bolillos que dan origen a la belleza del fino encaje y la delicada blonda. Por eso muchos han podido poetizar y yo con Jerónimo Martín de Bernardo puedo decir blancas como palomas las encajeras derraman su dulce sal montadas en jardineras en jardineras del jardín, padre que yo quiero verlas que no quiero que me digan cómo son las encajeras que son el jardín de Almagro en coche de cuatro ruedas que son flores de la mancha padre que yo quiero verlas que no quiero que me digan cómo son las encajeras las hay rubias como el sol las hay nocturnas morenas y las hay como las hay las hay que quitan las penas padre déjame mirarlas déjame que yo las vea que no quiero que me digan cómo son las encajeras así como estos hay un sinfín de elogios y alabanzas gracias a todos los enamorados de nuestro Almagro que son muchos de todos los lugares y de todos los tiempos ellos son parte de nuestra historia y todos tienen su sitio en el corazón de cada una de las almagreñas y almagreños las ferias de Almagro como bien conocemos en su origen fueron un centro de contratación y de especulaciones mercantiles a las que concurrían desde todas las regiones compradores y vendedores de todo tipo de mercaderías durante siglos fueron el lugar en donde se manifestaba la riqueza regional en ganados a peros de labranza artesanía muy diversa y frutos de la tierra y junto a todo esto solían venir a las ferias poniendo su punto de gracia y a su vez sembrando amistad toda clase de visitantes como eran juclares titiriteros feriantes arrieros campesinos mozas y niños bailando cantando romances y también cómicos representando obras de nuestros mejores autores en este tan añejo recinto en el que ahora nos encontramos y como una fantasía recuerdo en mi niñez que en los días previos a la festividad de nuestro patrón cesaba el repequetaer de los bolillos y las mujeres protegidas con lustrosos mandiles abandonaban las almadillas y tomando el mando de la cuadrilla familiar en la cual iban todos provistos de utensilios de limpieza para dejar el pueblo en perfecto estado de revista a su vez iban ocupando nuestras fondas y posadas gentes con el rostro moreno curtidos por el sol y que vivían del trato y en régimen de acampada en los alrededores de la cuerda iban llegando mayorales y muleros conduciendo sus peculiares carros con toldos que protegían del sol de agosto a los churumbeles que les acompañaban por todas las carreteras de acceso a la ciudad afluían caravanas de feriantes de todo tipo y entre ellos gente pícara y algún que otro carterista que también daba su pincelada en el cuadro multicolor de las ferias de Almagro los chiquillos en la plaza mayor éramos un constante estorbo para los afanados feriantes que con su repetido y sonoro martilleo instalaban las casetas que nosotros invadíamos con muy variados juegos hasta ser ocupadas por sus propietarios también ocasionales taberneros en los alrededores de la renombrada cuerda levantaban sus chozos con largos palos y ásperas esteras y en estos chozos y con una buena jarra de vino endulzado con trozos de melocotón se cerraban muchos de los tratos que allí se realizaban y cuando todo estaba dispuesto comenzaba el alegre bullicio los chiquillos invadíamos toda la feria algunos con trompetillas o atronadores tamborcillos un gran gentío iba y venía llegando desde la cuerda a la plaza en donde todo estaba colocado al milímetro era como un puzzle en el cual se tenía que situar y encajar cada pieza en el sitio correspondiente y al ser contemplado poder ver su ajustada colocación era una obra de pura artesanía pudiéndose comparar con la perfección que presenta el dibujo de un picado sobre el que se ha de tejer un primoroso aplique de encaje los de mi edad podemos recordar la plaza en esos días de feria en aquellas décadas de los 40 y 50 si cerramos los ojos podemos ver la completa distribución en la que no faltaba ningún elemento o atracción que fuese preciso para el esparcimiento de los sentidos humanos tanto de niños como de mayores yo gozaba de muchas ventajas al permanecer en esos días de feria entre todos los elementos de montaje que formarían el conjunto ferial yo era un privilegiado al ser hijo y nieto de comerciantes que como bien conocen la mayoría teníamos establecido nuestro comercio de calzado en la misma plaza mayor en los soportales de enfrente así que podía disfrutar de la feria por la mañana tarde y noche gastar gastaba poco porque nada llevaban el bolsillo pero la mayoría de los niños en aquellos años de los 50 sabíamos disfrutar de las fiestas con un gasto muy reducido así de sencilla y económica era mi diversión me divertía viendo como otros gozaban de la fiesta multicolor durante las mañanas de feria había que visitar y participar del ambiente de la cuerda en donde bajo un sol abrasador la gente en la cuerda hablaban de comprar y vender chalanes y tratantes muy charlatanes se inventaban fantasías que algunos picaban en ellas y mientras se ajustaba el precio de una venta un posible comprador buscaba en sus bolsillos el billete de 25 pesetas que desinuladamente decía faltarle para cerrar el trato y en un cercano chozo al son de unas palmas flamencas por bulería un pequeño grupo de tratantes de raza calé después de cerrar un buen trato se alegraban bebiendo un trago de vino de una bota calentuja con el que trataban suavizar el ardiente picor de unas suculentas berenjenas que tomaban de aperitivo los trenes especiales durante la mañana llegaban repletos de aficionados taurinos que un año más no podían faltar en la feria hacia el magro y después de compartir sus fiambreras se refrescaban con una sandía de las más gordas que había en el puesto del hortelano de Tomelloso y después de este imaginario refrigerio se adentraban en la plaza de toros para admirar el arte de aplaudir a sus toreros favoritos que en aquellos años figuraban en los grandiosos carteles de nuestras ferias maestros del arte de cúchares como Antoñete y el Litri o alguno de los hermanos Bienvenida o los Dominguines desde el año 1845 que el chiclanero y otros primeros espadas estrenaron con solemnidad el coso de la cuerda fueron pasando por esta plaza de gran solera lo mejor del escalafón de cada época dándose en ella las mejores faenas con sus inigualables triunfos así como igualmente también se han ocasionado en tardes escandalosas los mayores desastres que se pudieran esperar y como justificante de cuanto digo recordemos como quedó Cagancho en Almagro y últimamente se está trabajando para situar nuestra plaza de toros en el lugar que siempre ha tenido y que por solera le corresponde y antes de lo deseado volvíamos veíamos concluidos los días de tan esperada feria y así los restos y desperdicios de la fiesta revoloteaban empujados por el soplo del viento los turuneros de apeseta al cacho ya no estaban en la esquina de la calle de la feria y un año más se han marchado los navajeros de Santa Cruz de Mudela sin haberles comprado yo ninguna de las muchas navajas de las que he preguntado varias veces su precio y en la cuerda aguardaba aún algún tratante esperando poder vender la mula o el borrico sin esquilar que tal vez dejó apalabrado pero sin señal un pequeño labrador quizá poco adinerado y ya ya se acabó ya se acabó la feria ya se acabó todo y Almagro volvía a sus trabajos y su gente se esperábamos con ilusión lejana el próximo año y como es de costumbre y tradición ya ha vuelto la feria una vez más así año tras año en los días cálidos y esplendorosos del verano no es necesario pregonarla son las fiestas esperadas con ansia por la vibrante juventud de hoy que cambian por unos días el ritmo monótono de sus vidas por el calor y el barullo con músicas atronadoras envueltas en un olor aceitoso en los típicos chozos poco a poco ese mercado extraordinario de comercio que eran las ferias de Almagro se han ido transformando incluyendo unas fiestas de diversiones populares desapareció nuestra renombrada cuerda a causa de la mecanización de la agricultura pero nuestras ferias actuales desde antaño gozan de muchos puntos de esparcimiento entre musicales concursos bailes teatros etcétera y en todos los tiempos el centro de todas las celebraciones y acontecimientos populares ha sido nuestra plaza mayor incluso en esta plaza se dieron corridas de toros como nos lo acredita nuestro actual callejón del Toril en sus soportales recordemos estaban instalados comercios y artesanos de varios gremios así como hemos de tener en cuenta la existencia de la posada de las comedias conocido anteriormente por el mesón del toro y que bien sabemos que es este mismo lugar en el que estamos ahora siendo monumento histórico nacional desde 1955 y único que es nuestro corral de comedias con la esperanza de que pueda ser declarado patrimonio de la humanidad después de llevar más de 20 años de trámites incompletos pues nuestro corral de comedias es escenario del mundo el nuestro almagro eterno y y nuestra plaza mayor supo acoger supo acoger a principios del siglo XVII este corral de comedias en el que hasta su puerta llegaban los carros de la farándula que transportaban a los cómicos que venían para teatralizar sus representaciones arrastrando tras de ellos una gran afluencia de espectadores de todas las edades y distintas condiciones sociales justificándose con ello su remota y acertada instalación en el corazón de esta plaza mayor y esta posada era el centro de muchas transacciones comerciales en ella se hospedaban durante todo el año tratantes y corredores comerciales de otras localidades incluso de otras provincias que nos visitaban con frecuencia buscando el poder realizar sus operaciones de compraventa y puedo testiguar cuanto digo porque en su último periodo como posada yo jugaba con los hijos del posadero en este espacioso patio y por cierto tengo que decir que a nuestro corral de comedias como bien conocemos la mayoría estuvo oculto bajo tabiques y yesería al estar habilitado como posada durante décadas hasta su gozoso descubrimiento en el año 1954 cumpliéndose en este año el 70 aniversario de su rehabilitación gracias a la acertada gestión del alcalde don Julián Calero Escobar para él y para los que le apoyaron mi reconocimiento y gratitud y como punto final he de decirles que como pregonero les invito para que nuestra participación en estas fiestas sea buscando el bien común de todos cuantos nos visitan que nuestra entrañable convivencia y desprendimiento en favor de nuestro prójimo sea nuestra principal norma de conducta mi más sincera felicitación con mis mejores deseos para todos mis conciudadanos y visitantes y procuremos una feliz diversión pero tratando de gastar con moderación y mesura y también quiero que sepan que me he sentido súper feliz al volver a pisar estas tablas ya que para mí es un inmerecido privilegio el estar en este escenario testigo de miles de representaciones teatrales de todos los géneros pues entre sus celosías y bajo la apagada mirada de sus candiles puedo oír la voz la voz de cuantos y tantos artistas de gran prestigio que en todos los tiempos se han podido admirar bajo este inconfundible tejado que es parte de este ingenuo y desnudo decorado incluso siente un escalofrío inexplicable al percibir la existencia del alma el alma de cuantas y tantas obras de insignes autores que han sido representadas en este célebre corral de comedias miren como se me pone la piel al pensar y sentir que este nuestro corral de comedias tiene voz y alma yo no sé ni puedo hacerles ver lo que siento solo nuestra insigne y querida poetisa Manolita Espinosa podría explicarnos ese misterio que guarda y esconde en su magistral poesía y que tan acertadamente la ha titulado voz y alma del corral de comedias y que nos dice así venís a verme a ver a ver las galas que antaño me vistieron las voces que he guardado los gestos que envolvieron humanos sentimientos de gentes que anduvieron caminos polvorientos venís a verme buscando ¿qué buscáis? escondo en esta farsa temblores de verdades con ojos que no pasan mirad mirad más hondo oíd oíd la danza de cien soñados potros que pintan en el aire las máscaras que escondo ancladas desde siempre creando realidad en vuestros ojos muchas gracias y felices fiesta aplausos antes de hacerle entrega a jesús te voy a decir que ha sido un verdadero placer escucharle este pregón y el porqué porque jesús está aquí el año pasado sabéis que el pregonero queríamos poner en valor la recuperación de los chozos y cuando fuimos recorriendo las diferentes ferias de la provincia de ciudad real porque nos invitan como corporación y acompañamos a algunos de los compañeros alcaldes vimos esa pasión que los municipios tienen por sus patrones por su patrón por su patrona y nos dimos cuenta que en Almagro nos faltaba ese empuje ese sentimiento de decir oye las ferias y fiestas se celebran en honor a nuestro patrón San Bartolomé a quien le debemos su protección y a quien queríamos destacar este año y encima coincidiendo con ese 150 aniversario y por ello están las calles encalanadas por la ocasión con la imagen de nuestro patrón y por ello no podía haber mejor persona que Jesús para dar este pregón muchísimas gracias Jesús bien pues muy buenas noches Miguel Ángel Valverde Presidente de la Diputación Daniel Sargento de la Guardia Civil Coronel muchísimas gracias Raúl Valero también senador y a todos los alcaldes de la comarca y muy especialmente bueno bienvenidos a todos pero muy especialmente a todos los vecinos de Almagro que están aquí en el inicio de sus ferias y fiestas en honor a nuestro patrón San Bartolomé todos sabemos que esta es la semana grande de nuestra ciudad una semana donde familiares y amigos todas aquellas personas que más queremos aprovechan para regresar a Almagro y todos añorábamos el poder disfrutar esta semana bajo la identidad propia de nuestras ferias y fiestas en honor a nuestro patrón San Bartolomé por ello desde que estamos aquí se ha promovido que nuestros chozos vuelvan a su lugar que nuestra ciudad se posicione como referente taurino en el coso de la cuerda y además cuidando la imagen con la recuperación de nuestra histórica portada esta portada diseñada por Enrique López plasmó el año pasado la historia de nuestras ferias y fiestas esta historia señalaba que en el año 1374 el rey don Enrique II de Castilla concedió a Almagro la carta de privilegio para la celebración de sus ferias en aquel momento con toda la carga de trabajo que supuso generar algo que estaba extinto no fuimos conscientes de que el trabajo de recuperación que estábamos realizando nos iba a permitir llegar a este 650 aniversario con unas ferias y fiestas en su mejor versión y aquí estamos un año después consolidando este importante evento cultural con actividades para todos actividades lúdicas deportivas religiosas culturales además de consolidar las tres joyas de la corona nuestro festejo taurino de nivel nuestros adicionales chozos y una imagen festiva renovada y mejorada en nuestra ciudad engalanada para la ocasión cuyo eje principal es la portada de entrada al recinto ferial hemos devuelto la ilusión a nuestros mayores que encuentran su espacio en el recinto ferial hemos amenizado el mes de agosto con actividades preferia para las familias ayudando a su conciliación en un mes que se apagaba por ausencia de actividad y que ahora empieza a captar el interés de toda nuestra comarca hemos dado alternativas de ocio a los más jóvenes facilitando que aquellas familias con menos recursos y que permanecen en nuestra ciudad todo el verano puedan disfrutar de unas vacaciones plenas en una ciudad activa todo el verano nuestra ciudad respira por todos sus rincones la plaza mayor epicentro de todas las actividades la escala traba con animación especial para la ocasión una piscina municipal repleta de actividades y nuestro recinto ferial completamente preparado todo lo que hacemos entra dentro de nuestro objetivo principal y es que Almagro sea atractivo para toda la comarca no solo el mes de julio sino todo el año con la repercusión económica que ello supone para el futuro de la ciudad de Almagro hoy es un día de agradecimiento para todos los que hacen posible este evento desde aquellos que vuelven a dar vida a nuestro recinto ferial arriesgando su patrimonio para cuidar nuestras tradiciones pasando por los trabajadores municipales que asumen una mayor carga de trabajo estos días hasta las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado guardia civil y policía local que permiten con su presencia que los demás puedan disfrutar con seguridad queremos dar las gracias también a quienes nos han ayudado a mejorar la imagen de nuestra ciudad a todos los participantes del concurso de logos para la feria muy especialmente al ganador Francisco Manuel Vargas y al creador del que se da el juego de moda Pablo López que nos ha permitido involucrar a las empresas locales en la feria además de hacer partícipes a todos los almagreños dentro de este proyecto enhorabuena por estas iniciativas a la concejal responsable María Carmen Peñalta y dentro de nuestro empeño por recuperar la identidad propia de nuestras ferias y fiestas en este 650 aniversario hemos contribuido a resaltar y agradecer engrandecer la figura de nuestro patrón San Bartolomé imagen que pueden ver ustedes por toda la ciudad como se ha engalanado la plaza mayor y las calles de entrada al recinto ferial donde la imagen principal es la de nuestro patrón y como no podía ser de otra manera para lograr nuestro objetivo de recordar que estas fiestas se celebran a nuestro patrón San Bartolomé no podía faltar este pregón como eje principal gracias Jesús Barrajón por tus palabras para inaugurar estas ferias y fiestas 2024 hemos podido escuchar las palabras de un hombre profundamente ligado a nuestro pueblo y a nuestra historia y que forma parte del cabildo de nuestro patrón Jesús Barrajón es una persona que durante años ha querido ocupar la labor de acercar la figura de San Bartolomé a toda la ciudad de Almagro nos ha ayudado a conocer mejor quien es nuestro protector y que con su labor nos ha hecho sentir aún más orgulloso de nuestras raíces darte la enhorabuena y por supuesto las gracias por tu trabajo incansable por el bienestar de nuestra comunidad y en defensa de nuestros valores compromiso y dedicación que ha contribuido a acercar a todos los almagreños a nuestra historia y nuestras costumbres y no me puedo olvidar de la figura tradicional de aquellas que empiezan su reinado durante este año 2024-2025 pero primero por supuesto agradeciendo a la reina saliente Laura y damas salientes María y Laura por su disposición durante su reinado y el haber estado a la altura de las circunstancias representando a los más jóvenes de Almagro disfrutando sus fiestas pero conscientes del importante papel que han desempeñado todo este año ha sido un placer para este equipo de gobierno haber podido compartir este primer año de mandato también nuestro primer año con vuestro reinado mil gracias y ahora que os habéis quitado los cargos a disfrutar aún más si se puede de las ferias 2024 y enhorabuena a nuestra reina Ángela y a nuestras damas Noelia y Alejandra quien haya escuchado su entrevista en la radio puede tener la seguridad de que tenemos delante tres almagreñas con mucha energía fuerza ilusión y compromiso y eso ya es de agradecer a partir de hoy y durante el próximo año os habéis convertido en el reflejo de toda la sociedad almagreña vais a ser la imagen donde los más jóvenes se van a mirar y la figura principal de la que nuestros mayores se sienten orgullosos por todo lo que vais a representar habéis dado un paso importante ser conscientes de la responsabilidad que ello conlleva y por supuesto disfrutar de este año que va a ser único y que estoy convencido que siempre lo vais a recordar y con todo preparado tras el pregón con nuestra reina y damas preparadas para su reinado nos están esperando nuestras calles engalanadas que nos conducirán a la portada de entrada al recinto ferial don Antonio García Rivero para dar inicio al 650 aniversario de nuestras ferias y fiestas en honor a nuestro patrón San Bartolomé por lo que les animo a disfrutar de Almagro mientras les envuelve este brillo especial creado y que desprende nuestra ciudad durante este 650 aniversario viva nuestro patrón San Bartolomé viva Almagro y viva España muchas gracias San Bartolomé San Bartolomé San Bartolomé ¡Gracias! 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 Reina y damas de la Feria y Fiestas de Almagro 2024, representando además la belleza almagreña, imagino que muy ilusionadas desde este año, tanto reina como dama, ¿verdad? Hombre, por supuesto, esto es un privilegio, esto para el pueblo es lo mejor. Además, nosotras, yo qué sé, chicas jóvenes, que nos encanta estar en la feria y qué preocupación tenemos que tener, ponernos guapas, pues fíjate, hombre, ir a los actos también, que es muy importante. De momento, para ser el primer día lo estáis disfrutando muchísimo, ¿verdad? Sí, sí, ya se nos ven las caras yo creo, estamos súper emocionadas y muy contentas de vivir la Feria al Máximo e invitamos a todo el mundo a que venga a disfrutar de la Feria de Almagro. El momento para ser el primer día ha estado todo muy pero que muy bien, os he visto incluso un poquito emocionadas. Sí, 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 ahí en el Corral de Comedias ha habido momentos de emoción y bueno, todo el paseo yo creo que es un día para recordar. ¿Qué habéis sentido en el momento de la imposición de bandas y en tu caso también cuando has sido coronada reina? Pues mucha alegría porque es una experiencia única que no vamos a vivir más y además somos amigas y vernos cumpliendo esta experiencia juntas pues es una alegría muy grande. Y tener el privilegio de representar a Almagro pues todavía más. Además tendréis días muy intensos ¿verdad? Sí, tenemos los toros, el día de San Bartolomé que es mañana y muy ilusionadas. ¿Tú qué has sentido en el momento de proclamada reina? Hombre, pues yo he sentido orgullo la verdad porque al final es lo que he dicho antes, representar a nuestro pueblo es algo que no todo el mundo tiene el privilegio de hacer, nosotras por suerte. Pues este año tenemos ese privilegio y yo creo que lo vamos a llevar de la mejor forma posible, la verdad es que sí. ¿Cómo iba la gente joven estas fiestas? Pues ya se les ve que no paran de gritarnos guapas y que están más felices que nosotras yo creo, así que genial. Bueno pues nada, disfrutarlo mucho. Muchas gracias. Pues presidente, acompañando al pueblo de Almagro en el inicio de su feria y fiestas, una fiesta además muy especial. Sí, además en este caso como presidente de la Diputación pero también como alcalde de Bolaños y lo digo porque estas fiestas de Almagro han estado siempre muy estrechamente ligadas a nuestro pueblo, a Bolaños. Los Bolaños también hemos disfrutado de estas fiestas porque suponían también un paréntesis en esas larguísimas jornadas de trabajo en el campo y en nuestras huertas y por tanto han sido unas fiestas que siempre en nuestro pueblo hemos disfrutado también como si fueran nuestras. Y como presidente de la Diputación pues bueno, acompañando al alcalde de Almagro, a Fran Núñez, a toda la corporación, a todos los almagreños y almagreñas en este 650 aniversario de las fiestas del coso de la cuerda, de las fiestas de Almagro. Estas fiestas que supusieron sin duda alguna hace tantos siglos un importante revulsivo económico para la comarca, para el territorio y que 650 años después pues siguen siendo unas fiestas muy importantes en toda la provincia, acompañadas de hitos tan destacados como esta magnífica siempre Feria Taurina o Corrida del Día 25 que siempre ha unado a las mejores figuras del panorama taurino y que acertadamente esta nueva corporación del Ayuntamiento de Almagro ha sido capaz de recuperar. Bueno, mi felicitación a todos los almagreños, a todas las almagreñas, desearles que pasen unas muy felices fiestas de San Bartolomé, que todo discurra por cauces de normalidad, que disfruten, que se diviertan y que yo creo que este descanso merecido cuando llegan unas fiestas pues tenemos que disfrutarlo todos y en este caso así se lo deseo a todos los almagreños y almagreñas y también a los muchos bolañegos y bolañegas que vendrán por aquí y por supuesto a muchos habitantes de la provincia de Ciudad Real. La Diputación Provincial también se ha volcado con el pueblo de Almagro. Sí, bueno, como con casi todos. Sabéis que desde la Diputación estamos apoyando nuestras tradiciones, nuestras costumbres, las singularidades de cada territorio. Por supuesto nos volcamos aquí con Almagro con la celebración de eventos tan importantes como el Festival Internacional de Teatro de Almagro, como el Festival de Cine. Aquí vamos a instalar muy pronto ese Centro Internacional Gastronómico Cinegético en el Palacio Valdeparaíso y queremos seguir colaborando con la ciudad de Almagro porque sin duda alguna Almagro es una puerta de entrada para toda la provincia de Ciudad Real y por tanto es en interés general de todos el que Almagro siga creciendo, siga mejorando y sin duda alguna Frank Núñez y su corporación van a tener a su lado a la Diputación Provincial de Ciudad Real como ya la tienen, con apoyo económico, con apoyo en todos los sentidos para que Almagro siga siendo el referente que lo es en toda la provincia, en toda la región y también me atrevería a decir que en toda España. Presidente, gran trabajo también el que realiza el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almagro con su alcalde de la cabeza y en lo que respecta a estas ferias y fiestas ha recuperado una de sus señas de identidad como son los chozos. Sí, yo creo que han acertado, yo creo que lo tenían como objetivo el revalorizar, el reimpulsar las fiestas y yo creo que lo han conseguido. Han reimpulsado nuevamente los chozos que son un signo de identidad de la Feria de Almagro, se ha reimpulsado como no se conocía el evento taurino en torno al 25 de agosto, aunando aquí a las grandes figuras del toreo de España y que así reúne a aficionados provenientes no solo de toda la provincia, sino me atrevería a decir que incluso de toda España y bueno, yo creo que están haciendo un grandísimo trabajo en la siempre difícil labor de sacar adelante un municipio y de sacar adelante todos los intereses que tiene un municipio. Pero yo creo que francamente están acertando y yo creo que eso también va a ser visto así por parte de todos los ciudadanos de Almagro. Muchísimas gracias, presidente. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Mari Carmen Peñalta es la concejala de festejos del Ayuntamiento de Almagro y la verdad que ha hecho un gran trabajo arduo para que así lo puedan vivir y disfrutar estos días los vecinos y vecinas de Almagro y también de toda la provincia y yo me atrevería a decir de toda España, porque la verdad que estas fiestas reúnen a muchísima gente. Lo hemos visto por ejemplo hoy en la inauguración. Sí, claro que sí, Almagro estamos abiertos a todos y como bien has dicho hemos trabajado mucho por estas festas que este año son especiales ya que celebramos el 650 aniversario de nuestras ferias y la verdad que estamos muy contentos porque la gente hoy ha respondido y esperamos que venga toda la gente de la provincia, de la localidad y hasta de España porque el domingo en la Correa de Toros va a venir gente de todo el país. Vamos a recordar el elenco de actividades que se han programado de cara a esta feria 2024. Pues bueno, ya empezamos con el pregón, todas las noches tenemos actuaciones en las calatrabas a partir de las 12 de la noche y mañana comenzamos por las mañanas, el 24, 25, 26, 27, cuatro días, este año hemos aumentado uno más, actividades para niños, con hinchables en la piscina, caretas y demás actividades. Y luego al mediodía los chozos, que... Se han recuperado además. Sí, que desde que llevamos nosotros hemos conseguido sacar a los nueve, así que también estamos muy contentos. Invitamos a todos que vengan al mediodía y por la noche. Y quiero comentar que el día 28 va a ser un día especial al mediodía porque vamos a contar con una charanga que nos va a amenizar la tarde y queremos volver a años anteriores y que nuestros chozos al mediodía y por la tarde estén llenos de gente y de diversión. Este año hemos inventado el juego del chocito. Es una actividad nueva que invito a toda la gente de la provincia y de la región a que asistan aquí en Almagro. El día 26, 27 y 28 vamos a preparar unos cartones y vamos a invitar a todos los que estén aquí en la feria a que se pasen por todos los chozos, consuman una consumición y vamos a sortear actividades y experiencias de Almagro, de las empresas de Almagro. Es la novedad que tenemos este año y se llama el juego del chocito. Así que todos a jugar al juego del chocito. Lo último, una invitación a toda la gente que nos ve a través de una televisión para que nos empiezan estas fiestas. Bueno, pues os animo a venir a las ferias de Almagro, que tenemos diversión, luz, toros, entusiasmo, belleza, porque hemos decorado también nuestras calles este año de una manera espléndida y nada, os invito a todos a disfrutar con nosotros y a vivir la experiencia de los chozos. ¿Y vosotras dónde sois? Yo de Madrid. ¿Tienes familia aquí en Almagro? Sí, Leticia es mi familia. ¿Y todos los años vienes a disfrutar de las ferias? Llevaba unos años sin venir y he vuelto este año otra vez. ¿Qué tiene especial esta feria de Almagro? Pues que tiene mucho ambiente y lo pasamos muy bien, la verdad. ¿Lo mejor que tienen las ferias? Los chozos, eso sin dudarlo, y luego el ambiente que hay para todo tipo de gente. Yo vengo con mis padres, con la gente mayor y te lo pasas súper bien. Para ser el primer día hay muchísima gente en las calles, en las ferias, en todas partes. Sí, sí, es que acogemos todos los años con muchas ganas los almagreños nuestras ferias, la verdad es que sí. Tenemos diversos eventos, además donde se da gusto a todo el mundo y a todas las edades. Sí, 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 hay una programación buenísima. Durante toda la semana yo he visto que había concursos de todo, de mousse, de ajedrez, para niños, para grandes, hay actividades para los mayores también, o sea que muy bien. Feria de día, de tarde y de noche, ¿verdad? Sí, sí, a mí me gusta más la de día, yo tengo que decirlo, pero sí, por la noche también hay un ambientazo. A mí también la de día, se disfruta más. Este año se han recuperado los chozos, estaremos el domingo para coger imágenes de esos chozos y por qué son tan importantes esos chozos aquí en las ferias de Almagro. Es que son la señal de Almagro, o sea, es lo más típico de la feria nuestra, el haberlos recuperado porque es que nuestra identidad es para lo que viene la gente de fuera, a disfrutar de los chozos. Muy bien, pues felices fiestas. Gracias. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!